Galíndez lo espira, el portero azul. Que no enterezcas para la U que se dio mucho. Absolutamente, lo veníamos hablando. Innecesariamente. Fue acercándose el cuadro Puma y se acercó. Y obtiene este penal. Viene López. López y el portero Galíndez. López, tapó Galíndez. López, López, López. Le queda un hombro otra vez Galíndez. Notable, sí. Notable. Fenomenal el portero de la Unidad.